Yo, my people, la idea en esto es unificar tu carrera y la mía sin poder concientizar la voluntad de quien carece de la verdad cualquier estilo musical representa la humildad depresión, libertad, paz, cualquier artista demostrando lo más lindo de cualquier punto de vista invitación al mundo entero, somos uno asumo que el amor a mi patria yo lo consumo en esta pista con fuego, agua y viento en la mente que lindo sentir apoyo de la gente en el escenario no hay nada malo invitación especial pa' toda la gente del barrio para los que nunca se van a callar con música van a cantar y van a demostrar que la unión musical va a hacer que el mundo explote más y más uniendo a esta realidad Yo, los invito a vivir esta experiencia linda experiencia por la que Chile nos brinda en que el puño en alto jamás se resista los invito el 10 de octubre a este festival de artistas nos vemos el 10 de octubre adiós 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 adiós